Quiero empezar un cuento que se llama Ada Magnífica Científica. ¿Será que comparto pantalla? Bueno, voy a ir leyéndolo. Es escrito por Andrea Bechti, ilustraciones de David Glover. Ada, científica. Hasta los tres años no dijo nada. Se mecía en la cuna, miraba y remiraba con los ojos abiertos y la boca cerrada. Aprendió a trepar y pregó el gran salto, dejando el cuarto que parecía un asalto. Todo lo quería ver, oír, tocar y no paraba hasta que se echaba a roncar. Pero Ada crecía y seguía sin hablar y sus padres se empezaban a preocupar. Ella estaba inmersa en su pensamiento y no hablaría hasta que llegase el momento. La cosa ocurrió cuando cumplió tres años. Inspeccionó la casa sin causar grandes daños y se subió al reloj lo más alto que pudo. Sus padres gritaron, alto, como lo hacían a menudo. La barbilla de Ada tembló, pero llorar no lloró. La barbilla de Ada tembló, inspiró profundamente y solo preguntó, ¿por qué? ¿Por qué hace tac, tic? ¿Por qué tiene pelos en la nariz? ¿Por qué no se llama el reloj de la abuela? ¿Por qué tiene pinchos la rosadela? Empezó con, ¿por qué? Y siguió, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? En la cama volvió a preguntar, ¿por qué? Hostezando. Sus padres la acostaron con una mirada risueña por las curiosas preguntas de su curiosa pequeña, que quería saber cómo estaba hecho todo. La avisaron susurrando, Ya lo descubrirás, tesoro. Aunque la niña volaba muy alto, los padres estaban a su altura, y las preguntas y enredos crecieron sin mesura. En clase, la señorita Gris no daba abasto, porque la joven Ada era un trasto, pero estaba claro que Ada Magnífica tenía madera de gran científica. Un día de primavera, Ada se dedicaba a probar sonidos que al ruiseñor cantaba, cuando un espantoso tufo le torció al gesto, un olor nausebundo y descompuesto. Fui, sirvió Ada, y enseguida se dijo, ¿de dónde viene este olor? ¿Ahora qué me fijo? ¿Cómo sabe la nariz que huele a podredo? Si no tuviera nariz, también lo hubiera sabido. Repasó todas las preguntas rascándose la borrilla, y decidió empezar por el principio, la chiquilla. Un misterio, un acertijo, un desafío, una misión. Este era el mejor momento, y lo disfrutaba un montón. Ada investigó para aprender de los olores, todo lo que podía, de los buenos y los malos. La primera hipótesis tenía mucha fuerza, el olor asqueroso venía de la versa. Hizo pruebas y mediciones, pero les dijo adiós, y empezó la hipótesis número dos. Fui, otra vez ese olor, ¡qué mal rato! Segunda hipótesis, tiene que ser el gato. El gato por sí solo no podía pegar ese cante. Le hacía falta colonia y un perfume elegante. Y la jovenada aprobó, y la prueba fue un espanto. Volvió a empezar, pero sus padres gritaron, ¡alto! Ada María, Ada, el rincón de pensar, fue castigada. Su madre dijo, se acabó. Su padre dijo, es demasiado. Estaban decepcionados, agotados y enfadados. ¿Por qué? Preguntó Ada. ¿Y su madre, por qué sí? ¿Qué? Repitió Ada. Y su padre, hasta aquí. Has arruinado la cena. El gato huele que apesta. Se acabaron las preguntas. Siéntate ahí y piensa. Miró a los dos. El corazón se le empezó a encoger. La pobre Ada no sabía qué hacer. Se sentó en el rincón, más sola que la una. No sabía qué decir. No sabía qué decir. No daba ni una. Y Ada se sentó un rato y otro rato y otro rato y pensó en la ciencia y en la versa y en el gato y en los líos que montaba con sus experimentos. ¿Será parte del proceso? ¿Es normal lo que siento? ¿Tan malos son los líos? Y ahora que se acordaba, ¿qué sería ese espantoso olor que mareaba? Ada María siguió el método de las preguntas. De una pregunta salieron tres y pico y cada una de ellas le llevó a otras tantas y esas otras a más, que acabaron en no sé cuántas mientras seguía pensando. Se puso en la gato. Con la mano y la barbilla garateó sin sedar. Empezó, ¿por qué? Y siguió, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? En el pasillo volvió a preguntar, ¿por qué dibujando? Los padres se calmaron, abrieron la puerta y al ver el pasillo se quedaron con la boca abierta. Ada lo había pintorreteado a conciencia. El rincón de pensar era ahora el muro de la ciencia. Miraron a su hija y suspiraron con resignación. Quería entender el mundo usando la imaginación. ¿Qué iban a hacer ellos con su curiosa pequeña susurraria? Ya lo descubriremos con una sonrisa risuena. Y eso es lo que hicieron. Porque no hay otra manera. Cuando una hija siente una pasión verdadera, toda la familia se empeñó con pezón en ayudarle a distinguir la realidad de la ficción. Ada lo preguntaba todo. ¿Cómo decirlo con franqueza? Es una joven científica y está en su naturaleza. Y el mal olor, Ada lo estudiará con sus amigos de segundo. Descubrirán de dónde viene ese olor nausebundo. Bueno, he ahí la pregunta. Y algún día, tal vez, quién sabe, lo resuelva de una vez. Con esta Ada, magnífica científica, para hacer las preguntas relacionadas con todo esto que se viene anidando en la facultad, en la educación superior y en distintos procesos, para decir, tenemos una educación igualitaria entre los géneros, ¿qué ocurre con el currículo oculto de género? ¿Será que las mujeres tenemos las mismas garantías, posibilidades y oportunidades para investigar? ¿Habrán sesgos de género, androcentrismo en la producción del conocimiento? ¿Será que podemos preguntarnos por las dobles y triples jornadas de las mujeres, trabajo reproductivo, trabajo productivo, y a su vez, la jornada también para educarnos que se hace ya terminada la tarde o en altas horas de la noche? Pero también, aquí, me valgo de Héctor. Y este es un cuento muy bello, porque tendríamos también con Héctor, el hombre del circo, guapo, fuerte, que es capaz de levantar dos lavadoras con el dedo meñique, con unas lavadoras llenas de ropa, mojadas, se imaginan el peso, pero que al tiempo es capaz de arrastrar un carro de leones con sus dientes, pero tiene un secreto, teje. Y cuando le descubren un secreto, sus hombres formados en esa masculinidad dura, agresiva, violenta y fuerte, lo humillan y se burlan de él. Pero él, finalmente, logra también encontrar su propio lugar, desde su propio ser. Y la pregunta es, por esas masculinidades también alternativas o masculinidades otras, en razón de, los hombres solo están hechos desde lo racional, desde lo analítico, desde esa vinculación que hay con la fuerza asociada a la violencia, a la agresividad, o los hombres pueden llorar, o los hombres pueden paternar felizmente, o los hombres pueden llorar, pueden tejer, los hombres pueden planchar, pueden cocinar. Son las preguntas que nos estamos haciendo en relación a esas construcciones también de las objetividades femeninas y masculinas con mandatos opresivos de género. Y, desde luego, no nos puede faltar la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niña, porque también parte de las preguntas que hacemos en todos estos procesos educativos y pedagógicos en relación al tema de género es que tendría la escuela que preguntarse si vamos a seguir reproduciendo estos estereotipos, estos mandatos opresivos de género y si vamos a seguir también permitiendo el sufrimiento de tantos niños y niñas que quieren construirse desde su propia identidad sexual y de género de manera diversa, pero que aún no propiciamos el camino en una agencia de sexualización secundaria tan importante como la escuela. Todas estas preguntas entonces se tejieron para ir caminando en un proceso interesante que se fue ligando y anudando también desde el grupo de Iverser con el semillero de investigación, pero también en el acogimiento que da la profesora Hildamar cuando yo hago el trabajo de investigación sobre educación sindical con perspectiva intercultural y de género. Y desde ahí empezamos entonces a entrelazar e interseccionar categorías de género, de clase, de raza, de etnia, ampliando justamente también desde esa monocultura occidental que nos amplió en una subjetividad homogénea en razón del sexo, en razón del género, en razón de la clase, en razón de la raza, para encontrarnos entonces con la propuesta que se presenta al Departamento de Teagogía con la profesora Ana María Cadavid en el 2015. En un primer momento presento pues un programa tejido aquí con estas voces también que nos hemos venido acompañando y a ese programa se suma luego y le hace unos ajustes una profesora Sara Lugo, que solamente estuvo dos semestres en la facultad porque por razones de intereses también de estudios doctorales se fue de la universidad y luego posteriormente ya el año pasado llega María Isabel Echamarría también a fortalecer el programa y a hacer su camino también en las regiones que es lo que ella nos va a contar que ha sido muy interesante. Y se nutre también y se vigoriza este proceso con el grupo Diversity, que es un grupo que surge en el 2016 a raíz justamente de lo que ocurre con ese detonante tan interesante cuando estaba llena parodi de ministra de educación y todo el revuelo que hubo con el tema de las cartillas y esa discusión entre los sectores de distintas corrientes, pero sobre todo muy neoconservadores con el tema de la ideología de género. A raíz de ahí la profesora Edamar nos convoca a hacer como un tejido una reflexión y hemos venido caminando de manera maravillosa. Muchas personas pertenecemos al grupo de Diverser, pero otras también por el propio interés justamente de hacerse como estas preguntas que hemos tenido respecto al papel de los maestros y las maestras en la formación del tema de género y la diversidad sexual, pero también de acompañar los procesos de sensibilización y acercamiento conceptual al tema de género y diversidad sexual, de contribuir a espacios de sensibilización y educación de género y diversidad sexual al interior de la facultad de educación y con la comunidad académica. Y de esto entonces el semestre pasado se amplía felizmente como el programa a cuatro cursos en ciudad universitaria, uno en regiones y con un equipo y con un grupo que esto es una cosa maravillosa porque creo que vale la pena también reconocerlo. El decano le ha dado bastante importancia, el decano Wilson Bolívar, le ha dado importancia y le ha dado también como un lugar a la facultad y se han hecho procesos incluso además con el estudiantado, también con profesores y con personal administrativo. Entonces ya está la pregunta, ya está anidada, está en el corazón y está en el cuerpo de muchas personas, pero en especial pues también de estas que me acompañan en el día de hoy con las cuales hemos venido aprendiendo conjuntamente, con Camilo, con May, con Oscar y con María Isabel también Echavarría que ya hace parte también como de este reino de relaciones tan especial. Entonces bueno, yo dejo ahí y luego más bien seguimos en la conversación, de nuevo darles la bienvenida, la bienvenida a las personas que se han venido uniendo. La idea es que podamos conversar sobre la importancia que tiene también para la facultad esta lectiva de educación y género, como la hemos llamado, para los procesos de formación de maestros y maestras en la facultad y para las experiencias de cada uno y cada una de nosotras. Cuando hablamos de una palabra encarnada es porque esto ha sido parte de las preguntas que nos hemos hecho, porque lo que no pasa por nuestro cuerpo y por nuestra experiencia difícilmente se transforma. Bueno, muchas gracias entonces y de nuevo bienvenidas y bienvenidos. Le damos entonces la palabra en este momento a la propia María Isabel Echavarría, pues primero para que nos comparta su experiencia y especialmente porque ha sido muy fuerte en las regiones, entonces poder escuchar esa experiencia particular. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, estudiantes, profes, también tenemos por aquí algunas egresadas que han acompañado estos caminos. Al grupo que me acoge en este caminar, la profe Tere, que ha sido la gestora de todo este proceso en la facultad y quien va abriendo también un camino de visibilizar estos temas, estas problemáticas y todas las situaciones que se presentan en relación con el género y la educación, precisamente en una facultad que se ocupa de ello. Quisiera iniciar, pues esto es algo corto porque la idea es que podamos luego conversar al respecto, pero mencionarles como algunos de los recorridos que me traen hoy hasta aquí para que luego hablemos un poco de la experiencia en la orientación del curso y como le decía Camilo y Tere, hablar del caso específico de regiones. Frente a mis recorridos, pues les cuento que soy maestra de formación, soy egresada de esta querida facultad de la licenciatura en ciencias sociales y he tenido la experiencia de abordar estos temas, género y educación, tanto en el sector educativo, así como en organizaciones de mujeres y en el sector gubernamental desde la implementación de políticas públicas para la equidad de género a nivel municipal y departamental. Esa pregunta por el género empieza desde muy temprano, incluso antes de ingresar a la Universidad de Antioquia, más desde una inquietud frente al ser mujer y cómo a veces buscar cumplir ciertas expectativas culturalmente impuestas generan daños y desigualdades, ingresando luego a la facultad encuentro un nicho para continuar en este camino de esta indagación. Me vinculo al grupo de investigación GEPIP, al grupo de estudios en pedagogía, infancia y desarrollo humano y desde allí tenemos una línea de investigación en género y pedagogía. Desde esa línea, bueno, hemos gestionado y realizado varios procesos, entre ellos un proyecto de extensión que fue el fortalecimiento a la red interdisciplinaria de educación y género riego, fue en convenio con la Secretaría de las Mujeres de Medellín y desde un proyecto también de investigación que fue un estado del arte precisamente para fundamentar las líneas del grupo, entre ellos género y pedagogía. A partir de allí se derivan unos acompañamientos en unas prácticas pedagógicas, en trabajos de grado, especialmente con estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil, que nos posibilitan continuar en ese aprendizaje, pero también relacionar el género y la educación con otras problemáticas, con otras interseccionalidades, como lo étnico y también la pregunta por la construcción de masculinidades desde la primera infancia. Entonces desde aquí podemos ver cómo, desde estos trayectos y también cómo desde allí la facultad viene aportando desde el género y la educación, desde sus tres áreas misionales, la docencia, investigación y la extensión. Ahora bien, ya en el 2018 ingreso en mi proceso de formación doctoral y en este marco ingreso a este grupo, al colectivo que viene liderando la profe Tere, en la orientación de este curso, en primer lugar aquí en Ciudad Universitaria, pero posteriormente se da también la oportunidad de llevarlo a cabo en regiones. Un curso que, digamos, en términos generales lo que busca es brindar a las estudiantes, a los estudiantes unas herramientas, tanto desde lo conceptual como lo metodológico, para problematizar la educación sexista, desde los estudios de género, desde perspectivas feministas, y desde allí abordar tanto desde los feminismos como sus aspectos históricos y epistemológicos, desde las nuevas masculinidades, las diversidades sexuales, teoría que ahorita nos ampliará un poco más y es esto como también lo podemos luego problematizar precisamente en diferentes contextos educativos y que sean objeto transversal de reflexión a nuestras prácticas como maestras y como maestros. Este curso, creo que en algo coincidimos, es en la búsqueda, aunque somos diferentes profes, también con unos intereses también diferentes, aunque nos une esta pregunta por la educación y el género, buscamos también otras metodologías, otras formas derivadas también propias del feminismo, por ejemplo, el lugar que adquiere el cuerpo dentro de esos procesos formativos, el poder tejer reflexiones desde la circulación de la palabra, recuperar la dimensión grupal, posibilitar desde el arte otras formas de expresión, y buscamos también que eso no se quede solo en el aula, pues si partimos de la premisa que el feminismo no es solo teoría, sino práctica, y práctica política, buscamos que las estudiantes, los estudiantes que hacen parte del proceso, también empiecen a comprender o continúen en sus reflexiones desde la observación de situaciones cotidianas en sus vidas, en sus familias, en escenarios educativos, como los contextos de práctica o dentro de la misma Universidad de Antioquia, el diálogo con el movimiento social, con organizaciones de mujeres, con comunidad LGBTI, y esto llevado al caso concreto de regiones, caso concreto Urabá, que tuve la experiencia y la posibilidad de estar allí el semestre pasado en la sede de Ciencias del Mar. Este camino apenas lo iniciamos, de hecho el profe Cami también está en ese proceso este semestre, con todo lo que ya sabemos que nos impide llegar de manera presencial al territorio, pero yo podría empezar por señalar como dos aspectos que se cruzan o que es importante tener en cuenta en ese trabajo en regiones. El primero es que todas las estudiantes, todos los estudiantes, hacen parte del mismo programa, que asisten al curso, hacen parte de un mismo programa, no como ocurre aquí en Medellín, que es una lectiva a la que acuden de diferentes énfasis. En este caso específico, eran del programa de pedagogía infantil. Esto posibilitó contextualizar los ejes problemicos a la educación inicial, hacer énfasis en el papel de la familia y en otras instituciones o escenarios de socialización temprana, y también en cómo el género se empieza a configurar desde la primera infancia. Y otro asunto que es muy importante tener presente es la necesaria lectura de contexto, es decir, las particularidades de los territorios para abordar precisamente género. Es necesario indagar por esas construcciones culturales propias, en cómo hay prácticas que perpetúan el machismo desde lo cotidiano, y también cómo al interior de esos contextos se leen las disidencias sexuales. En este caso particular de Urabá, las construcciones de género no han estado al margen de nuestra situación de violencia, de órdenes de género impuestos por grupos armados que buscan asegurar un régimen heteronormativo en la población, en donde el cuerpo de la mujer se continúa situando como un objeto, pero donde también desde esa lectura de contexto es importante resaltar cómo desde sus expresiones artísticas hay unos saberes, unos legados de las mujeres que desde los cantos, desde la música, se van transmitiendo también de generación en generación. Bueno, quisiera compartirles algunas de los testimonios o de las valoraciones de las estudiantes frente al curso del año pasado. Por aquí, me permito, voy a compartir la pantalla. De esto podríamos hablar mucho y que, bueno, si hay estudiantes de la región aquí conectadas, que ahorita lo pudiéramos hablar un poco, ¿se visualiza la pantalla? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí estuvimos conversando con una mujer lideresa en el territorio de la Asociación de Mujeres de Apartado, Mujeres Tejiendo Vida. Aquí hay un testimonio de un estudiante que dice El curso posibilitó la comprensión de nuevas formas de pensar y reflexionar sobre algunos fenómenos que se relacionan con la sexualidad y el género. Del mismo modo, nos originó interrogantes sobre cómo abordarlos desde la educación infantil, haciendo algunas deconstrucciones del currículo y siendo más conscientes sobre, conceptual y teóricamente, sobre las concepciones a indagar. Pues voy a pasar un poco aquí del arco para no entrar ni aquí mucho, pero es la valoración que las estudiantes dan respecto a estos procesos, conocer más allá de los procesos feministas y dentro de ellos lo que se ha logrado a partir de las luchas de las mujeres. Sabemos que cuando hablamos de feminismo generalmente genera resistencias, pero cuando se empieza a hablar de su sentido histórico y cómo eso nos permite, por ejemplo, hoy estar aquí en una universidad, eso adquiere un significado totalmente diferente. Bueno, estamos haciendo el ejercicio de cartografías corporales. Bueno, aquí hay varios testimonios de las estudiantes. Dice, el curso sobre educación y género lo considero importante para nuestra formación, porque estamos en una sociedad de cambios en la que nos vamos a desenvolver como maestros y los principales promotores de esos cambios sociales debemos ser nosotros, con acciones no segregadoras, sino educativas, que permitan tanto a niños como a adultos mirar hacia el mundo real con perspectiva de género. Aquí algo de resaltar. Lo que vamos a tratar en anteriores, preparamos el semestre pasado en el marco del 25 de noviembre, del Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Entonces, preparamos un conversatorio allá en Ciencias del Mar, lo prepararon los estudiantes, las estudiantes, tuvimos una invitada que nos habló acerca de rutas de atención de las violencias contra las mujeres y quisimos sacarlo del aula, o sea, que no solamente se quedaran nosotras y quienes estamos en este momento en el curso, sino que fue amplio para la comunidad educativa de la región. Y para finalizar, quiero aquí resaltar algo. Dice, este espacio de formación permite escenarios muy valiosos para nuestra licenciatura, pues permite salirnos de la tradicional aula de clase, investigando otros contextos para nuevas formas de intervención. Y de forma personal, considero que debería estar dentro de los cursos obligatorios de la carrera y no vista como una lectiva, que ese es uno de los asuntos que vamos avanzando. Ya tenemos este curso como una lectiva, como vemos cada vez son más estudiantes con interés de hacer parte del proceso, pero qué bueno también escuchar estas otras voces que nos indican la importancia de este curso dentro de la facultad. Y bueno, creo que ahorita tendremos un poco más de tiempo, pero es ya este semestre también los desafíos que ha implicado un curso como estos que es tan importante y tan necesario en contacto con la otra persona, pero también cómo desde el género y desde esta perspectiva, analizar la situación que vivimos hoy, la situación de la pandemia, ha resultado tan interesante desde aspectos como revisar la economía del cuidado, las violencias contra las mujeres en la cuarentena, las medidas que de alguna forma u otra han tenido o no presente a la comunidad LGBTIQ, las respuestas institucionales, liderazgos de mujeres, saberes ancestrales de las mujeres y demás. O sea, aquí la perspectiva de género se sale del escenario del aula para permitirnos reflexionar sobre lo que pasa en nuestra vida personal como un acto político también. Bueno, María Isabel, muchísimas gracias. En este momento les vamos a invitar a ver tres videos, una estudiante y dos estudiantes, dos chicos, que han hecho parte de los cursos de género que se dieron el semestre pasado, o el año pasado, perdón, y a partir de allí pues también podamos generar cierta conversación. Entonces en este momento yo seré quien comparta la pantalla. ¿De pronto Tere y María Isabel me confirman si la ven? Ok. A mí lo sí. Me pidieron hacer este video para contar mi experiencia con el curso de educación y género en el 2019-20. En ese curso, para mí lo realmente significativo fue el acompañamiento del docente. En ese entonces, Óscar Emilio, que era nuestro docente, para mí fue la primera persona en el mundo de la que yo puedo decir que aprendí lo que era incluir, lo que era la inclusión. Yo siempre era ese tipo de estudiantes de los cuales los profesores siempre se cansan, nunca quieren escuchar, usualmente irrito a la gente. Y era muy gracioso porque cuando yo estaba en el espacio informativo con Óscar, cada que yo alzaba la mano, siempre me daba la palabra con todo el amor del mundo y con toda la disposición para escuchar. Los debates que nosotros tuvimos alrededor de género, alrededor de lo que era ser hombre, lo que era ser mujer, alrededor de todas estas cuestiones, siempre se daban como si fueran la sala de tu casa. Con toda la comodidad del mundo, con toda la confianza del mundo, porque precisamente era el docente quien permitía esto. Yo estoy plenamente agradecida, porque cuando yo conocí a Óscar, yo me di cuenta de que tenía un modelo a seguir cuando fuera docente. Es muy gracioso porque en cinco años que llevo en la universidad, a mí nunca me habían llevado a recorrer el centro a las siete de la noche para ver toda esa población de la cual estábamos hablando, para conocer la historia y para saber qué había más allá. No solamente nos quedamos en las aulas debatiendo, nos fuimos a la calle a vivir, a experimentar. Para mí el curso significó libertad. Significó libertad al entender que sí podía ser una gran docente, porque lo veía él y si él puede, es una luz que me da esperanza para yo poder también. Me dio libertad porque mi expresión de género pudo abrirse completamente de una manera en la cual hoy por hoy me siento completamente libre. Y esa libertad y ese amor que me quedó en el corazón me ha cambiado completamente la vida. La manera en la que veo hoy por hoy las cosas es completamente distinta y no habría podido llegar a semejantes conclusiones o a semejantes avances como persona si no hubiera podido tener la oportunidad de tener a Oscar guiando el proceso. Entonces, para mí, más que decir me liberé de todos los tabús, me liberé de todos los estigmas, ahora soy una persona libre, para mí más que eso fue haber entendido que se podía ser un gran docente, que se podía ser una gran persona y esa es una manera muy hermosa de resistir. Él resistió. Él resistió cuando yo alzaba una y otra vez la mano y resistió y resistió con amor. Con él entendí que la pedagogía sí o sí nace desde el corazón y si no nace desde ahí está podrida. Gracias. Conclusiones o a semejantes avances como persona si no hubiera podido tener la oportunidad de tener a Oscar guiando el proceso. Entonces, para mí, más que decir me liberé de todos los tabús, me liberé de todos los estigmas, ahora soy una persona libre, para mí más que eso fue haber entendido que se podía ser un gran docente, que se podía ser una gran persona y esa es una manera muy hermosa de resistir. Él resistió. Él resistió cuando yo alzaba una y otra vez la mano y resistió y resistió con amor. Con él entendí que la pedagogía sí o sí nace desde el corazón y si no nace desde ahí está podrida. Gracias, porque ahora soy libre. Ahora soy libre de ser quien quiero ser. Ahora me puedo expresar de cualquier manera, obviamente manejando las puntas del respeto, me puedo expresar de cualquier manera y sentir que no estoy mal, sentir que no soy esa parte oscura de una sociedad que tachan y ponen en un rincón. Soy libre, más libre y todo se lo agradezco a Óscar. Muchas, muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés Flores Raycosa, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia. Ahora, ¿qué fue el curso de Educación y Género para mí? El curso de Educación y Género visto con la maestra Teresa Castro fue una apertura a la vida, fue una deconstrucción y fue un aprendizaje desde diferentes principios pedagógicos como lo es la palabra dulce, como lo es la escucha, como lo es la observación y como es el tejido que se hace junto a la maestra y junto a los y las compañeras en clase. Lo que implicó este curso para la vida fue precisamente la revisión y la deconstrucción o construcción de la identidad de género. También pensarse estos imaginarios de la sexualidad, imaginarios sobre la belleza y claro que sí, esto también tiene un significado. Su significado es precisamente la construcción de un sujeto de derechos, la problematización de asuntos tan simples como lo normal o lo anormal. Es aquí donde radica la importancia de un curso como este para la formación de maestros y maestras porque la escuela no está preparada precisamente para este tema y para tratar asuntos de la sexualidad. Ni la escuela ni los padres están preparados. Entonces es importante e indispensable que las facultades de educación se piense en la formación de maestros desde una formación del género. Es por esto que la invitación es una apertura a este tipo de contenidos de las identidades de género, de las identidades sexuales y de todos los contenidos y de todas las palabras que pueden surgir alrededor de estos temas porque es precisamente lo que nos va a permitir entender la vida, lo que nos va a permitir entender la identidad, lo que nos va a permitir entender la sexualidad y nos va a permitir relacionarnos con las personas diversas de una manera diferente, de una manera más respetuosa y de una manera en la que caen todas las posibilidades de ser y de habitarse en este planeta. Mi experiencia en el curso fue muy agradable porque evidencié en la facultad una discusión seria y constante frente a la educación y el género y con ello comprender el poder que tienen los y las docentes en el aula de clase, ya sea para reproducir las prácticas separatistas con base al género o evidenciar unas posibilidades políticas y sociales frente a los estudios de género. De esta misma manera es importante resaltar que fue un curso con una metodología distinta, pues nos acercaba a la vida cotidiana y nuestra propia experiencia de vida hablando desde el sistema sexo-género, las teorías queer, los feminismos, las masculinidades, la violencia basada en género y comprender todo esto a la luz del contexto escolar y la ley de infancia y adolescencia. El curso deja en mí una reflexión frente al género y su moldeamiento curricular en el contexto escolar y la práctica docente. Bueno, digamos que un poco también lo que queríamos reflejar con estos testimonios es la experiencia que han tenido los y las estudiantes en estos años que se ha venido dando el curso, inicialmente con la profetera, luego se vincula María Isabel y finalmente María Isabel Uribe, Oscar y yo que nos vinculamos en el 2019-2. Yo quisiera enunciar algo antes de hablar un poco de mi experiencia y es que la facultad cada vez está más abierta a este tipo de preguntas. Yo he tenido la oportunidad de acercarme a tres trabajos de grado que me parecen muy importante traer a colación acá por las preguntas que se han hecho. Uno fue del estudiante Hayward de la licenciatura en lengua castellana con una pregunta muy interesante sobre el papel del maestro homosexual en primaria y todos los tabúes que ello implica. El trabajo por supuesto de Leidy y de Jessica de la licenciatura en ciencias sociales sobre los discursos contrahegemónicos de la heterosexualidad obligatoria que nos muestra las múltiples prácticas que circulan en la escuela que nos obligan en términos de nuestros cuerpos y nuestras identidades a acomodarnos a un ideal que nos impone la cultura y el trabajo también de Arnold que fue la última persona que habló en el testimonio que tiene que ver con las formas como en el currículo prescrito que llega a las instituciones se omiten o si se elimina hablar de las violencias que padecen las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Entonces, eso también lo que muestra es que no solamente las personas que estamos orientando el curso de educación y género o quienes han participado en el curso sino también otros docentes en otros programas se están haciendo preguntas al respecto y esto es bien importante para mostrar que se está consolidando este asunto al interior de la facultad. Bueno, como decía pues nuevamente mi nombre es Juan Camilo Estrada yo soy licenciado en ciencias sociales inicialmente soy docente de cátedra desde ese programa di este curso en ciudad el semestre pasado este semestre lo tengo en Urabá que es el curso que tenía anteriormente María Isabel Echeverría y digamos que hay un poco en este curso lo que quedó plasmado y que no podía hacer de otra manera es primero mi experiencia de ya ocho años con el grupo de investigación Diverser y después ese caminar sobre todo de la mano con Tere con quien hice mi primer proyecto de investigación sobre imaginarios de género en maestros y maestras en formación con una pregunta de fondo que era la interseccionalidad y posteriormente en mi trabajo ya durante tres años con la política pública para la diversidad sexual e identidades de género de la alcaldía de Medellín entonces todo eso se vio reflejado en ese curso por ende si bien había una pregunta extensa por la por la relación entre educación y género como lo decía en algún momento María Isabel pues cada persona que está acá tiene unos intereses particulares y ha hecho un camino específico en el caso mío pues tiene que ver con esta pregunta por las disidencias sexuales y de género que me parece un término más apropiado que hablar de diversidad bueno ahí tengo varias discusiones pero tampoco es el momento sin embargo esto se hizo un poco evidente digamos por esa formación de la que estoy hablando y de la trayectoria pues uno de los propósitos o tal vez el propósito principal de ese espacio era cuestionar esas estructuras de opresión que hemos naturalizado que hemos normalizado y que no corresponden solamente al género porque yo también tengo como la convicción de que el feminismo en su evolución en los últimos años pues se ha movido a otras coordenadas y ha integrado preguntas que ya superan los límites del género para integrar como lo decía Tere preguntas por la raza por la clase por la orientación sexual por la identidad de género que digamos en principio no eran tan tan visibles o no eran centrales entonces sí ese cuestionar las relaciones de opresión cómo hacerlo a partir de la educación quiero también resaltar que procuren lo posible como vincular otras voces en el curso para que hubiese otros puntos de vista entonces Tere nos acompañó en algún momento invité a una colega de la unidad de infancia para que nos compartiera esas rutas de atención estatales que existen para las situaciones en que se presentan casos de violencia sexual o de abuso sexual con niños y niñas que son realidades infortunadamente muy comunes en las instituciones educativas y con las cuales seguramente nos vamos a topar en nuestro oficio de maestros y maestras pero que quedamos como en shock no sabemos qué hacer no sabemos a quién recurrir entonces fue interesante conversar con esta persona y que nos socializara ese procedimiento y por supuesto pues una persona que yo aprecio profundamente es que no hace parte de la facultad pero que es Annalula Peral una politóloga y artivista también desde la perspectiva transfeminista que al menos en la evaluación final que hicimos del curso pues los y las estudiantes valoraron profundamente esa intervención o esa actividad que hicimos con Annalou a partir de la pregunta por las violencias que padecen las personas LGBTI por medio de una estrategia que es el collage entonces eso como para resaltar en esta experiencia del curso yo valoro profundamente las discusiones que presentaron los y las estudiantes no sé por qué razón pero eso también es interesante la mayoría casi la mitad del grupo eran estudiantes de sociales había muy pocos y muy pocas de otras licenciaturas pero creo que lograron poner ahí también sus voces de unas formas muy interesantes sobre todo con las personas que vienen de la licenciatura en ciencias naturales pues cuando se cuestiona esta construcción del sexo también como un producto de lo cultural pues ahí hubo unas discusiones que para mí fueron muy interesantes en las que todo el grupo se logró vincular entonces digamos que por ahora rescataría esos esos asuntos le daría entonces en este momento la palabra a María Isabel también para que ella nos comparta un poco lo que fue su experiencia con el curso del semestre pasado Buenos días mi nombre es María Isabel Uribe tuve que hacer algunos cambios de último momento entonces Cami me confirma si me escuchas bien Sí Tere yo te escucho María yo te escucho Perfecto mi formación de base es como abogada a la parte de derecho estudié el ciclo complementario en la normal antioqueña y cuando terminé el pregrado estuve acompañando o estuve más bien formándome en la maestría en educación en la línea de pedagogía y diversidad cultural yo creo que esa es como una generalidad en quienes ingresamos en el segundo momento a dar el curso pues porque primero estuvimos formados por la profe Tere y también estuvimos acompañando el grupo que se conforma en el 2016 para preguntarnos y cuestionar todo lo que se dio alrededor de las cartillas esto pues implica unos sellos particulares lo primero sería resaltar el papel de la maestría para darle un lugar a esos trabajos Cami lo menciona en términos de su pertenencia al semillero desde hace 8 años yo lo pondría en ese lugar que se ocupó en la maestría y que pues posteriormente nos ha permitido acompañar también a otros estudiantes quisiera dividir mi participación como en tres momentos lo primero tiene que ver con el sello que cada uno de nosotros le ha ido poniendo al curso que viene acompañada de un diálogo constante con la profe Tere y también con los otros integrantes del grupo que estamos acompañando los cursos porque creo que es una forma de entender lo que nosotros hemos llamado la libertad de cátedra ¿cierto? o sea si bien hay un curso hay unos lineamientos que nos permiten movernos yo diría que con mucha tranquilidad también la posibilidad de ponerle nuestro sello desde donde nos hemos parado en términos teóricos y esa libertad pues ha venido acompañada de los diálogos con la profe Tere que yo creo que hacen todavía más productivos esos cursos en un segundo momento quisiera hablar de la experiencia concreta en el curso que se dio el año pasado en el 2019 y en un tercer momento quisiera hablar de las inducciones en la facultad de educación que han sido acompañados por el grupo de Diversity frente al sello particular yo creería que haber hecho la tesis de la maestría preguntándome por la pedagogía queer ha generado unos diálogos en el curso hubo unos momentos específicos para ocuparnos de la pedagogía queer pero además nos permitió salirnos de esa idea de cómo nombramos esto cómo nombramos lo otro y empezarnos a preguntar por ese papel de la escuela y su capacidad de ser liberadora ¿cierto? Si bien durante mucho tiempo en la escuela es uno de los lugares donde hemos aprendido qué es lo normal qué es lo anormal qué está bien qué está mal que esos binarismos y a concentrarnos en todavía ahondar más en lo heteronormativo también la escuela tiene esa capacidad liberadora de sacarnos de eso heteronormativo de esos binarismos y permitirnos pensar un mundo sin etiquetas la posibilidad de que esos niños entiendan que hay muchas formas de ser y estar en el mundo y que todas esas formas de ser y estar deberían vivirse y permitirse garantizándole a esos menores de edad la dignidad yo creo que la pedagogía lo que me permitió fue entrecruzar lo que las preguntas que yo venía con las que yo venía desde la normal y desde la facultad de derecho con unas posibilidades al interior de la escuela y esas posibilidades son por buscar que esos cuerpos y esas vidas puedan ser dignas eso frente a lo que tiene que ver con la pedagogía queer frente a lo que tiene que ver con el curso a diferencia del curso de Cami mi curso sí estaba totalmente representado por por la por lo heterogéneo yo tenía representantes de todos las de todos los pregrados de la licenciatura y eso hacía que las conversaciones se hicieran muy nutridas si bien había muchos estudiantes de la licenciatura en lengua castellana también había muchos estudiantes de pedagogía educación especial de ciencias naturales de matemáticas y física entonces yo creo que esa cantidad de voces que se reunieron en el curso lo alimentaron muchísimo además la propuesta nos permitía también estar en contacto con los productos culturales con los que ellos estaban relacionados entonces era hacer un panorama de bueno usted qué series está viendo usted qué películas está viendo usted qué literatura está leyendo usted cómo llevaría esto al aula de clase y en esa medida hubo tres puntos de partida que luego se ampliaron a cuatro uno de ellos asociado a precisamente ese producto cultural para trabajar dos de los conceptos del curso otro asociado a la lectura de un libro de literatura que nos acompañó durante todo el semestre que fue un beso de Dick preguntándonos también bueno cuál sería el papel de esa novela en nuestra práctica pedagógica y un tercer momento que implicaba pensarse una planeación en la licenciatura de la que ellos pues a la que ellos pertenecen con la posibilidad de materializar una educación no sexista digo que eso se amplió en un último momento porque se abrió la posibilidad de que los estudiantes de este grupo llevaran a cabo las inducciones de los estudiantes de derecho entonces los estudiantes que apenas iban a ingresar a derecho de ciencias políticas para el semestre 2019-2 tuvieron la oportunidad de tener contacto con los estudiantes de este curso a través de un carrusel donde trabajamos competencias ciudadanas y género estereotipos y género y productos culturales y género yo valoro mucho esa experiencia porque más que pensarnos cómo lo haríamos pues además de una planeación y de la exigencia que implicaba tener contacto con estudiantes que ya iban a empezar su pregrado y que eran de otra facultad también era ponerlo en escena bueno cómo lo vamos o sea no sólo cómo lo vamos a hacer sino ya lo hicimos cómo lo evaluamos qué deberíamos fortalecer y pues fueron demasiado arriesgados pero fue una experiencia que disfrutamos mucho y un tercer momento de lo que les quería compartir tiene que ver con las inducciones en educación que ha llevado a cabo el grupo DiverCity esta es la segunda vez que lo llevamos a cabo y creo que ha sido una experiencia que nos ha permitido pues primero saber qué preguntas vienen de las instituciones educativas conocer esas experiencias preguntarnos por las expresiones cotidianas y ampliarlas cierto porque es dialogar también de forma intergeneracional y plantear la idea de bueno en las universidades también se dan violencias de género violencias sexuales en las universidades también el lugar el acoso sexual y cómo nos hemos pensado como universidad frente a eso y puntualmente como facultad y ahí resaltaría algo que decía la profe Tere al comienzo el compromiso de la facultad de educación en pensarse si el grupo de DiverCity de DiverCer en pensar bueno nosotros cómo podemos aportar desde la facultad de educación algo que se está viviendo en todas las universidades ha sido un espacio que resalto y creo que todo el proceso estaría transversalizado por el trabajo con los docentes que ya están en campo por los docentes que están ejerciendo como licenciados como coordinadores y que frente a esto siempre se mueven entre el miedo o la fobia cierto bueno cómo enfrento yo esto si yo no sé absolutamente nada de estas temáticas o por qué tendríamos que hablar de eso si eso es anormal pecaminoso contra natura creo que sería lo que sobre lo que llamaría la atención camin muchas gracias gracias Maya a ti en este momento tenemos ahí como una dificultad con el profesor Oscar que había tenido una falla técnica para conectarse pero quisiéramos también de pronto escuchar a las personas que están escuchándonos que están como espectadoras y si quieren participar hacer alguna pregunta algún comentario particularmente también si hay algún o algún estudiante que haya estado en el curso con María Isabel vive porque no logramos finalmente como recoger algún testimonio por asuntos de tiempo entonces en este momento si como abrir esa posibilidad a las personas que deseen hablar que deseen participar pueden si algo con la opción de levantar la mano y yo les doy la opción para que puedan participar ah bueno aprovecho de pronto mientras se motivan hay una persona Viviana Andrea que nos está preguntando sobre la posibilidad de como de vincularse a uno de estos grupos de los que hemos hablado contarles que en este momento está abierta la convocatoria del semillero de investigación diversa de corte 9 y una de las líneas de investigación que tenemos este año es educación y género entonces para quienes no han tenido la posibilidad de estar en el curso para quienes han estado pero quieren expandir un poco más sus conocimientos preguntas entonces bienvenidos y bienvenidas a este espacio en ese caso les invitaría entonces a seguir la página de Facebook del grupo Diverser porque es a través de allí que estamos compartiendo la información de esta convocatoria en este momento le voy a dar entonces la palabra a Alejandro Lontoño que nos pidió participar ¿Cómo están? ¿Qué tal se encuentran? Yo vi el curso con Isa a propósito espero que estés que estés bien a propósito del curso con Isa el curso es es ante todo una posibilidad de diálogo de diálogo entre saberes entre conocimientos la posibilidad de cuestionar cómo sucede cómo acontece lo relacionado con 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 el género pero pero a través de un diálogo muy cotidiano tratando de aterrizar en todo momento eso eso que pareciera en ocasiones y gustoso para los maestros a la cotidianidad a través de de preguntarnos como Isa lo narraba cómo cómo enseñar a través de la literatura el cuento la película el cine pero además cómo esas prácticas de una matriz heteronormativa se nos cuelan hay veces y están presentes en actos cotidianos en en saludos en expresiones en en el mundo que nos que en el que nos movemos en en la normalidad normalidad entre comillas entonces el curso es sobre todo eso una una invitación a dialogar a dialogar con un conjunto de teorías pero además a dialogar con uno mismo a dialogar siempre en función de de intentar transformar de intentar pensarse eso para poder llevar de manera asertiva lo relacionado con el género a la escuela tal vez May quiera no sé decir algo al respecto sino para no pues primero agradecer a Alejo que está acá escucharlo pues me alegra bastante creo que fue un curso que además permitió precisamente por ese diálogo Alejandro era el único estudiante de ciencias sociales Cami que tenía yo y creo que a él pues también le tocaron momentos en los que había que pararse desde una perspectiva distinta precisamente porque el acompañamiento a un curso en el que hay estudiantes de la licenciatura en matemáticas en física en ciencias naturales viene aparejado con unas preguntas que inicialmente pues no estaban planteadas en el programa pero creo que podríamos concluir de forma un anime que al final hubo una disposición una disposición a ese encuentro y me alegra mucho que se haya podido leer desde los estudiantes como una oportunidad para dialogar muchas gracias Alejo me alegra escucharlo en este momento le doy la palabra a Sergio Rivera que también nos había levantado la mano entonces ya solo es que actives tu micrófono y te escuchamos o tu cámara también si lo decían no sé si ya me escuchan bueno listo yo también soy de lengua castellana vi el curso con la profesora María Isabel Uribe y bueno como tres cositas o generalidades sobre el curso la primera es que efectivamente pues como menciona el compañero Alejandro fue un espacio demasiado diverso pero sobre todo fue un espacio en el que digamos siempre se trató el respeto al momento de comunicarnos entonces fue algo que permitió una comunicación muy libre fue algo que permitió expresarnos sin miedo a ser criticados por lo que fuésemos a decir sin miedo pues como a ser no sé silenciados nuevamente pues como ante nuestras opiniones y valoro mucho que el curso siempre tuvo como ese momento de reflexión al final de cada clase en el que al fin y al cabo pues volvían como a converger las voces de todos y volvían incluso a salir pues como nuevos aportes a lo que ya estábamos viendo me gustó mucho que el curso me dejara pues como tantas preguntas por la escuela como trabajar en la escuela como trabajar en la escuela como vivir en la escuela como habitar con todos esos cuerpos en la escuela como trabajar con ellos y me quedo mucho con esa idea que decía la propia ahora de la escuela liberadora cierto porque somos estos agentes que llegamos allí que podemos intentar de cierta forma transformar el sistema mostrarles a ellos que hay otras posibilidades otras visiones otras formas de ser en el mundo y que no tienen que ser las que siempre nos han impuesto y ya eso es todo muchas gracias Sergio le voy a dar en este momento la palabra a César Espinosa bueno yo inicialmente vi el curso de educación y género con la profe María Teresa Castro y en este curso hubo un momento muy gratificante para mí porque fue asumirse políticamente a partir de su propio cuerpo más allá de pensarlo como un cuerpo de sexo o pensarse también como cuerpos sexuados y hubo algo que marcó mucho para mí el proceso del curso y fue una salida del campo que hicimos una salida del campo que hicimos a una comunidad indígena y allí pues trabajamos la vinculación del cuerpo con el vientre femenino y no el vientre femenino como una figura de mujer sino aparte de la acumulación del cuerpo como es de la madre de tierra y creo que eso de cierta forma ha logrado que en lo personal pensar en pensarme y pensar en el otro a partir de lo que podemos ser como sujetos no sujetos que estamos dentro de una constitución biológica determinada sino sujetos que a lo largo de la vida vamos transformando también esas formas antecedentes gracias gracias césar no sé si de pronto te haré pues como quiera responder algo en este momento o escuchamos a óscar que logró llegar en este momento con la dificultad yo creo que es bueno que le demos la palabra a óscar y quizá ahorita pasamos la fotografía de las salidas pedagógicas para que haya como ese registro pero prefiero darle la voz a óscar para que tengamos oportunidad de escuchar buenos días me están escuchando ok buenos días para todos y todas me excuso por llegar a esta hora estaba teniendo un montón de compromisos que tenía y que me impidieron llegar a la hora correcta le estaba diciendo a Cami que no me quería conectar al final y hablar porque me parecía irrespetuoso al no haber estado desde el inicio y haber escuchado a las profes antes sin embargo bueno quiero no dejar pasar la oportunidad de enviarles un saludo celebrar que estemos tantas personas aquí escuchando hablar sobre esto que creo que es tan importante ayer grabamos un video para el curso de Cami un curso que está acompañando en este momento en las regiones y una de las preguntas que nos hacíamos era sobre la importancia de hablar de estos temas en la escuela y en la formación de los maestros y de las maestras y creo que es fundamental en la medida que estos temas trascienden a conversar también sobre otras desigualdades sobre otras desigualdades esas desigualdades que quieren marcar nuestros cuerpos que quieren marcar nuestro ser que quieren marcar nuestro hacer que quieren dictarnos unas formas estáticas de habitar en los lugares y que la escuela es uno de esos lugares en que se nos obliga a estar de una sola forma entonces celebro estar aquí y celebro haber dado ese curso el semestre pasado este semestre no se pudo porque no hubo un número suficiente de estudiantes que se matricularan pero bueno fue una experiencia demasiado bonita un aprendizaje hacia ambos lados no un profe que se las sabe todas y que va a a vaciar su conocimiento en unas vasijas vacías sino un conocimiento que se va tejiendo con la participación de las estudiantes con mi participación con la participación de unas personas invitadas que tuve en el curso la posibilidad de salir que mencionaba Laura en el video que presentaron ahora y como Laura los demás estudiantes tenía tres tres hombres solamente el resto eran mujeres y fue un curso genial en que aprendimos muchísimo discutimos un montón de cosas y bueno es la pregunta por el papel del maestro y de la maestra en la escuela que permite a las personas que vayan tejiendo unas formas diferentes y no estáticas de relacionarse y de habitar los lugares era básicamente eso gracias por escucharme este ratito gracias a ti Oscar en este momento entonces tiene la palabra Verónica Zapata escuchamos buenos días como están saludo para todos y todas tuve la oportunidad en el 2015 de realizar mi proyecto de grado con el enfoque de educación y género y creo que al principio era algo que no se había como hablado mucho desde la facultad y creo que tuve una posibilidad muy grande y una oportunidad que fue de crecimiento tanto personal como académico y profesional para mí haber aceptado pues abordar mi trabajo de grado desde esta perspectiva y creo que también en mi quehacer como docente en el día a día es algo que me ha fortalecido y creo que ha sido maravilloso haber tenido la oportunidad de haber abordado este trabajo de grado porque la perspectiva que se genera a partir de esto es muy grande en cuanto a todo ese proceso que uno como persona lleva en cuanto a género entonces quería como agradecer a la profe María Isabel por haber guiado pues como este proceso y también muy satisfecha por darme cuenta el día de hoy que no solo es como un enfoque de trabajo de grado sino que también es un curso que se está realizando desde las diversas desde los diversos programas de la facultad entonces principalmente sería como eso Muchas gracias Verónica ¿Nos tomaron esa vez si quiera decir algo? No pues Vero buena hora muchas gracias Verónica fue una de las estudiantes que acompañé en 2015 2014 2015 en su proceso de trabajo de grado aprendiendo a la par con ellas viviendo experiencias personales fuertes bonitas enriquecedoras y me alegra mucho escuchar que esas voces ahora son por ejemplo de las egresadas porque como decimos quienes estamos en esto cuando nos ponemos los lentes de género es imposible ver el mundo de otra forma entonces me alegra mucho saber que todas estas preguntas y todo lo vivido te acompañe hasta hoy en tu quehacer como profesora gracias María Isabel por esa respuesta hay una pregunta que nos hace Diana Carolina Osorio en el chat para cualquiera de las personas que estamos acá que deseamos responderla y es ¿cuál sería el punto que ustedes como docentes identificaron en el cual convergen los discursos sobre género que los estudiantes conocían desde su experiencia en la universidad y el proceso vivido con ustedes en los cursos ¿cuál es ese punto donde se conecta experiencia previa con lo que pasó en los cursos? y mientras vamos conversando en torno a esa pregunta también teniendo en cuenta que el tiempo se nos acaba vamos a proyectar unas fotos que nos comparte Tere de algunas de esas salidas de campo que se realizaron o que se han realizado en sus cursos en estos ya cinco años Bueno no sé entonces ¿quién desea hablar un poco sobre esa pregunta que hace Diana Carolina? Bueno yo puedo hacer como un comentario creo que frente a experiencias previas algunas personas que llegan a los cursos han tenido la posibilidad de conocer algunos conceptos de hacerse como algunas preguntas y desde luego yo creo que como también Camilo decía ahorita ya en la universidad y en la facultad y en la sociedad en general a mi modo de ver hay un despertar de la conciencia y ya nos estamos haciendo justo preguntas que antes realmente no lograban como instalarse en las preocupaciones de las personas preguntas como cuáles sobre lo que ha pasado con el tema del acoso sexual con las violencias de género con las situaciones también como de opresión que vivimos y que preguntas que llegan no solamente en el cuerpo y en la voz de las mujeres sino en el cuerpo y en la voz de hombres y de otras personas que también están en esa inquietud de construirse o que también han dado la lucha por construir su identidad sexual y de género de una forma diversa entonces llegan esas preguntas con algunas nociones algunas experiencias pero yo también podría decir que ha sido muy interesante cuando llegan por ejemplo a los cursos que me ha tocado también acompañar muchos profes y profes hombres mujeres profesores en general y llegan justamente con la inquietud de decir necesito herramientas y necesito elementos porque yo no sé cómo tratar el tema de la diversidad sexual en mi aula porque yo no sé cómo hacer un abordaje entonces en un principio llega como una preocupación en términos educativos y pedagógicos de cómo justo hacer como esta interacción en el aula y cómo hacer estos procesos en sus instituciones educativas pero muy interesante porque además de encontrarse por ejemplo en estos espacios con las herramientas que les da la posibilidad de acompañar a sus estudiantes también ahí es una resignificación de su propia subjetividad masculina lo digo en el caso de muchos hombres profes que han llegado y que es muy interesante cuando al final del curso lo que dicen es pues bueno yo no me voy solamente con herramientas para acompañar a los estudiantes sino que me voy transformado entonces creo que es muy interesante también y cuando hacemos este ejercicio de salidas pedagógicas o de profesores educativos donde estamos justamente dándole una importancia a lo que pasa con la experiencia las preguntas que nos tenemos que hacer justamente en esa construcción de la identidad de género de cómo han sido sus procesos en la socialización en la familia y en la escuela creo que ahí ya también vamos dándole como lugar a la posibilidad de encontrarnos no solamente con un discurso conceptual y teórico sino también con un lugar en la experiencia que pasa justamente a por lo menos replantear la mirada a cuestionarnos de alguna manera por esa forma como también hemos ido heredando prejuicios estereotipos etnocentrismos entonces hacer esa resignificación y transformación de la subjetividad pasa justamente y creo que el lugar común en todos los encuentros y los cursos que con el relato que acabamos de escuchar es que definitivamente hay una teoría feminista y hay una teoría de género que el feminismo visto como feminismos no como un solo enfoque del feminismo creo que es un marco de interpretación que nos ha venido acompañando a todos y a todas las maestras y maestros que hemos estado como en este proceso de aprendizaje y que creo que hay también hay un lugar común y que es una fuente de la cual bebemos del movimiento social de mujeres que es importantísimo justamente y nos nutre para hacer como toda esta construcción también conceptual y teórica pero al tiempo las mismas experiencias que cada uno y cada una hemos vivido entonces tenemos una fuente teórica que nos acompaña pero con unos énfasis porque es muy vasto lo que tenemos en materia de teoría feminista y de teoría de género entonces cada uno y cada una de nosotras ha venido haciendo un énfasis específico en una línea de profundización pero que insisto hay lugares comunes pero que lo que hacemos es tejer en el marco de la diversidad con esas experiencias o conocimientos previos pero que la verdad lo que hacemos es develar o sea develarnos y develar como una realidad a la cual llegan convocados los estudiantes cuando piensan en acercarse a la lectiva de género con respecto a esa pregunta planteada de Ana Carolina yo diría solamente que es la oportunidad para que los y las estudiantes hagan consciente que las violencias de género que evidencian todos los días no son ajenas que no son de otros lugares que no las padecen otras personas sino que también hacen parte de sus cotidianidades porque precisamente en el curso bueno y en otros espacios en los que hemos hablado sobre el tema estudiantes tanto hombres como mujeres logran darse cuenta que ciertas prácticas o discursos que tenían muy normalizados realmente son producto de esa construcción binaria del género de la heteronormatividad entonces ponen ahí otras preguntas que son bien interesantes y que les ayudan precisamente a cuestionar esas prácticas que se vuelven con la expresión con la identidad Yo agregaría a eso que señalan Cami y Tere la idea de desnaturalizar cosas que están normalizadas ¿cierto? Yo creo que el curso es la o sea presentado como una oportunidad para que a través de las diferentes los diferentes lentes que se ofrecen en él los estudiantes se puedan parar frente a su experiencia como estudiantes de una licenciatura en la Universidad de Antioquia y frente a sus realidades pues cotidianas en los análisis que hacían en los momentos en los que se abría el espacio para conversar o para pensarnos incluso desde el mismo libro de literatura que estábamos siguiendo en el curso eso se hacía muy evidente o sea como como todas las experiencias de lo heteronormativo terminan teniendo un lugar en la universidad y terminan teniendo un lugar en la escuela Quizás María Isabel o Oscar quieran decir algo al respecto Bueno pues que en general creo que todas todos los estudiantes y desde nuestro rol como maestras como maestros quienes estamos orientando este curso nos encontramos es desde la experiencia desde esas lecciones de género que hemos aprendido desde nuestra infancia que hemos encarnado en nuestros cuerpos y desde esa revisión consciente frente que queremos que permanezca o que es necesario de construir también en nuestras vidas todas todas y todos llegamos con experiencias diversas pero ancladas en un marco cultural que nos ha ofrecido unas expectativas o unas formas de ser y actuar mujer hombre quizás de maneras que en ocasiones nos han limitado nuestras posibilidades de ser entonces en este curso la oportunidad de cuestionar estos asuntos inicialmente desde nuestra experiencia y como decía ahorita a la luz también de de lo que nos viene ofreciendo durante tanto tiempo la teoría feminista pero también esas prácticas políticas que se encarnan en en los cuerpos yo como vamos ya cerrando el espacio si hay alguien más que tenga alguna pregunta o que quiera participar sería como bonito escuchar otras voces mientras alguien se anima creo que aquí hay un propósito común que es muy interesante y y nos llena de mucha alegría y es sentir que realmente hay una voz ampliada por un reclamo de justicia y justicia redistributiva como dicen hace frances en relación a decir necesitamos pensarnos sentirnos y realmente hacer transformaciones culturales como sujetos porque lo que culturalmente aprendemos culturalmente también lo transformamos y por eso estamos tan convencidos si hay una apuesta desde la pedagogía feminista que se nutre desde la pedagogía crítica en relación a pensarnos de una manera liberadora como lo decía Mal una pedagogía que emancipa una pedagogía que libera eso son las pedagogías también feministas y hoy lo que nos estamos también como proponiendo es seguir como aportando desde la facultad a la formación de maestros y maestras porque creo que es posible ya por fortuna esto no solamente rueda aquí en la universidad sino en muchos ámbitos de educación superior aunque todavía hay muchas barreras todavía hay muchos obstáculos en relación a las denuncias que se están haciendo frente a las violencias de géneros que estamos viendo en la educación superior entonces desde ahí lo que seguimos es ampliando la voz y sobre todo proponiendo que es importante pensarnos una escuela coeducativa intercultural porque creo que ya estamos en Mola como sociedad y más en este tiempo de cuarentena que se han justamente exacerbado las violencias intrafamiliares en razón de las violencias de género hacia niños y niñas y las mujeres sí que es cierto que tenemos que colocar como un ojo ahí como visor para pensar uno en el tema que es un tema también que hay que abordar sobre el tema del cuidado de la vida quienes realmente lo realizan cuáles son las labores que en este momento están llamadas a ser revalorizadas como es el cuidado de la vida en términos sociales y económicos que es el trabajo doméstico que es el trabajo reproductivo que es el trabajo del cuidado que mayoritariamente hacen mujeres en la esfera pública y en la esfera privada entonces creo que hay un camino expedito y bastante maravilloso para seguir justamente desde la facultad usando por las transformaciones como bien lo decían los compañeros y las compañeras en las prácticas educativas y pedagógicas pero también en una pregunta por el currículo y si es necesario que pensemos en la importancia de transversalizar justamente todas estas perspectivas interculturales y de género porque si es necesario y ahora después de esto que nos está pasando hay que echarle una miradita también frente a cómo vamos a seguir caminando en estos procesos educativos y pedagógicos entonces bueno les agradezco muchísimo como la participación la escucha a este equipo tan bello pues con el cual realmente estamos tejiendo de una manera maravillosa porque es un colegaje en unas relaciones que creo que ahí es donde está puesta también toda la propuesta feminista y unas relaciones también simétricas horizontales que se tensionan que debaten pero que se construyen desde el afidamento y desde la hermandad como dirían las feministas italianas y no solamente desde el feminismo sino desde mujeres o personas hombres porque el feminismo no se atribuye solamente como una facultad para pensarse las mujeres sino como un proyecto para la humanidad para pensarnos de una manera también distintas entre los seres humanos sin etiquetas como decía May entonces bueno abrigo y agradezco mucho este encuentro y este espacio y de nuevo pues a las personas de medios de comunicaciones que nos han dado todo este respaldo a la profesora Viviana al profesor también Wilson y a todo el grupo Diversity y a todas las personas que y a los estudiantes y a las estudiantes que con tanto humor y con tanta pasión nos han estado también acompañando y nos están enseñando porque cada que estamos también haciendo todo este ejercicio educativo y pedagógico estamos aprendiendo simultáneamente entre todos y todos en este momento lo voy a dar como para ir cerrando la palabra a Manuela Largo que la acaba de pedir entonces Manuela ya puedes hablar Hola ¿me escuchan? Yo sí te escucho sí Listo bueno no pues darle las gracias por este espacio tan tan bonito poder escuchar sus voces y bueno no me voy a extender mucho yo soy egresada de la licenciatura en lengua castellana en este momento estoy viendo el curso con la profe Teresa ¿cierto? es una experiencia maravillosa pero también es como un poco agridulce por las circunstancias en que tenemos que ver el curso como apuntaba ahorita la profe María Isabel la presencia es demasiado importante sentir al otro y escucharlo y bueno la profe Tere hablaba de de algo muy importante y es ese despertar de la conciencia y yo creo que es algo que que me ha quedado en este curso porque es como ella nos ha dicho es como un desacomodar ¿cierto? es como replantearnos ciertas miradas que tenemos frente a la vida es es de construirnos y cuestionar esta realidad y estas experiencias que vivimos entonces es como como revisar la propia vida y lo que acontece alrededor en este presente pero también en ese pasado ¿cierto? revisar como esos prejuicios esas discriminaciones que tal vez se han vivido o que hemos sido testigos y también pues es como una invitación a que nos pensemos desde una mirada crítica donde nos vamos transformar de construirnos y construirnos a partir pues de los diferentes temas que se problematizan en el curso porque creo que brinda unas herramientas muy valiosas que aportan al que hacer como maestros y maestras pero también en especial como como seres humanos nos aporta como seres humanos porque antes que maestros y maestras somos seres humanos y esa mirada de ese ser humano esa manera de sentirse a sí mismos es determinante para ser maestro entonces yo aprovecho pues como la oportunidad para agradecer a la profe Tere por ese curso tan maravilloso cierto por esa palabra amorosa y compartir también que a pesar de las circunstancias en el grupo en que estoy con los compañeros es un grupo muy comprometido y es muy bonito también escuchar las voces y las vivencias de esos otros compañeros creo que es un ejercicio muy valioso así que les agradezco mucho a todos y listo esa es mi intervención muchas gracias a ti Manuela por esas palabras que también nos dejan como muchas preguntas para como es para continuar y pues también aprovechar esto último para para cerrar este espacio para cumplir también con el tiempo que habíamos propuesto entonces nuevamente recordarles estuvimos conversando las profesoras María Isabel Uribe María Isabel Echavarría Teresa Castro el profesor Oscar Marín y mi persona Juan Camilo Estrada bueno muchísimas gracias por estar aquí este rato por sus intervenciones por sus preguntas hay una última persona pues creo que debemos darle la palabra y escucharla es Diana Salazar y pues creo que entonces con esta intervención podríamos cerrar Diana ya tienes la palabra hola ¿me escuchan? sí bueno buenos días me alegra mucho estar en este espacio tan agradable escuchándolas escuchándolos bueno yo vi el curso el año pasado con la profesora María Isabel Uribe y bueno creo que este curso y en general pues como como seguir indagando sobre toda toda esta temática me ha permitido expandir la mirada sobre asuntos que si bien de forma directa me afectaban y me han afectado y nos han afectado pues a lo largo de la vida no lo reconocía entonces esa posibilidad de reconocimiento esa posibilidad de como lo lo mencionaban ahorita cuando cuando nos ponemos las gafas de género ya no podemos ver nada igual y creo que eso me ha pasado desde que vi el curso la posibilidad de hacer conexiones entre las distintas áreas de ver en los productos culturales también como los discursos nos permean y se instauran desde la cotidianidad creo que que este curso cambió mi vida porque también cambió mi posición de de ser maestra de estar de de ver y reconocer elementos desde la cotidianidad cierto desde también desde el discurso heteronormativo que que se instaura y y lo reproducimos a veces sin sin ser conscientes de esto entonces también esa es empezar a tener conciencia y esos momentos de reflexión de conocernos de de buscar en nosotros en nosotros como como todos estos puntos también para empezar a hacerles quiebres y para empezar a a tener cambios desde desde el propio ser desde una misma y que se van dando en la cotidianidad entonces agradezco mucho este espacio le agradezco mucho a la profesora María 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 y me gustaría mucho también como como que estas estos espacios se sigan dando también pues como como un poco de acuerdo con con una chica y María Isabel Echarría puso como un testimonio por así decirlo que que debería ser pues no debería ser una lectiva y sí estoy totalmente de acuerdo porque creo que que todos los que nos formemos y especialmente también en este campo de la educación deberíamos conocer todo esto y y empezar a a sembrar y a cultivar los elementos que nos dan estas estas temáticas y estas perspectivas muchas gracias muchísimas gracias entonces como a todas las personas que estuvieron acá nuevamente a quienes nos apoyan desde medios y desde comunicaciones y bueno pues esperamos seguirnos encontrando las personas que hayan estado pero con otras también en esos espacios de formación y a para todos y para todos y Gracias por ver el video.